Hola amigos, hoy vamos a hacer FIVE FIVE Ey, ey, ey Y mi nombre es David Y mi nombre es David Siempre, ya, 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 ya Ya tengo muchos videos Y vamos a comenzar Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo Vamos a abrirlo Vamos a poner este Ok, 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 ok No, no se cojena. 2. 3, 4, 5 el 後 students. Esp2. Esp3engren. 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 Esp3engren funktioniert. Esp3engren. 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 8 8 9 10 10 10 11 11 11 11 11 12 12 13 15 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 12 15 15 15 15 15 15 20